Canal Puebla.com Acuario, mi querido Acuario, andas feliz y contento, hasta cantas en la regadera, te sientes vivo, te sientes así como que algo, una energía del planeta está a tu lado, así es que cubres las expectativas económicas, te la pasas de pachanguero, lo tuyo, lo tuyito, lo tuyito, ahora sí que es disfrutar la vida, vas a andar con las maracas, con las campanillas, con todo el glamour del ambiente, ahora sí que muy decidido y organizando fiestas, saca lo mejor de ti, dale besos y apapachos a la gente que te quiere, y sobre todo, ahora sí que valora, que es lo que tienes, Acuario.